Fuerte con todos los artes y hasta lesos, montando el imperio que se rindo magia Donde nacer los elegidos, peleadores de gran categoría, siempre voy a los míos Guerras que marcarán en tu vida como un vino, como la leyenda que creó el oso con mis hijos Torneo tras torneo, innovando en la tierra, sigan las reglas que reinarán en el planeta Pendiente al mejor canal de Facebook y Twitch, no tendrán fin La nostalgia es Retropedia and the Peyton Kings Bienvenidos sean todos, algo emocionante, donde disfrutarás de gran variedad Esto será para toda la gente y edades, ESP Gaming siempre reina La mente maestra de un poderío genuino, the king of memes, el pingüino, sexy que da repelillo The soul game killer, the champion es el más que el más, pero les digo algo, cuidado que le está hackeado Pokémon líder, Kibre master por el resto de los años, eliminando incompetentes que intenten un pase falso Risas de las tinieblas y un peligroso pasto, el rey de las ales, grandioso oso más aclamado Lamento decirle que estadísticamente ustedes están muy abajo Nosotros somos los que estamos elevados aquí Un nuevo comienzo De parte de ESP Gaming Una nueva temporada Y el Luillo, ese soy Ustedes ya saben quién yo soy ¿Cómo es? La linda que minta la brillana Leche y chocolate No puede Recuerden siempre Que con ESP Gaming Siempre sube este nivel Esto ya está comprobado Claro que sí Beluca Sí, Belú Game on Atillo Game on Mayagüez Los duros de los huevos MONEYMAKERS MONEYMAKERS Grupo de clase, talento y valor Te hacemos la donación Abrimos las puertas Para que tú regresaras A nuestro mundo De Smash Ahora pues bien Me escupes la cara No Eres agradecido Con que tú ganaste Siendo yo que te dejé ganar Para que tuvieras un mundo libre Y pudieras ver El paraíso Que el homónimo Que están montando Pero me escupe en la cara Tú Te sientes Tan Libre y feliz En un mundo de mentiras Que tú mismo Te has creado Pues ahora es tiempo De que yo haga Tu nombre realidad Que tú vivas Por miedo Que tú aprendas De dónde tú vienes El miedo Lo voy a hacer Yo El miedo que voy a causar Dentro de ti Va a ser catastrófico Yo seré tu fin Y tu salvación Ya que al final del día Cuando te termine El que tienes que pagar Por tu recuperación Soy yo Ahora pues Haz tu video Haz tus canciones Porque al final del día El que va a estar temblando aquí Eres tú Yo me estoy ofreciendo En destruirte y arreglarte Porque yo veo potencial Te voy a dar una oportunidad Igual que todo el mundo O estás conmigo O en contra Monía Yo me estoy ofreciendo Yo me estoy ofreciendo Y gaming Y bienvenido aquí A otra noche más A SBF Como pueden ver La semana pasada No pudimos tener SBF Por Algunos problemas Que había que resolver Debido a lo que pasó En el último episodio De SBF En la cual Alguien se declara Emperador De la casa Crimson Y todavía Necesito respuestas De eso Yo quiero Llevo dos semanas Esperando Yo necesito Respuestas de eso Hoy Yo espero Tendrías respuestas Aquí hoy Pero antes que nada Vamos a ver Lo que están aquí Ya con nosotros Tempranito Aquí con nosotros Aquí en audio Está por ahí Sengun Nueva Está por ahí Ubita Buena Aquí Esperando por la tarde Me quedé con ganas El viernes pasado Por culpa del lobo También está por ahí Este Está por ahí Smoke Es que está Trae Hay de andas Que Está por ahí Jabu Me morí Buenas Buenas Mi gente De SBF Bueno Bueno Así que andamos En otra noche más Con esta hermosa gente Papá Y el miedo También Verdad que Hay mi gente ¿Tanto tiempo? Verdad que Sí Como que Como que Como que hace falta Como que hace falta La sal de SBF Hoy Y hoy Están bien salados Yo sé Como un video Cogiendo las redes De RAD Tirando pa acá Yo les Les respondí Que estoy dispuesto A tirarme pa allá Pero no No aparece Está más Perdido Chao Chao No te preocupes Le tiramos hoy Un videíto Cuando él llegue Le ponemos el videíto En respuesta A ver Para garantizar Que lo vea Lo que pasa Es que El macaquiño Le tiramos Le tiramos Aquí El TRIBALCHI Reportándose Mala mía Que estaba muteao Estaba sudao El TRIBAL Acaba de hablar El TRIBALCHI ¿Quién ganó la pelea? No lo puedo ver El TRIBALCHI El TRIBALCHI ¿Qué pasó ahí? 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 ¿Está usando el mono? Es que los monos me gustan Saben bueno Déjame irme Dale, ponte el niño Ponte el niño El Lodo Tú no eres digno todavía No, así que Tú todavía no eres digno El niño Así que Está por ahí también Este Giovanni Que está por ahí también Giovanni va a qué No diga Giovanni va No, please No Pues el I Love Coffee Ah Pues parece que le está cogiendo bien Está cogiendo bien Es que parece que le está usando datos de celular ¿Cuál es la clave de la arena? 1787 1787 No, no Este Digo El ID El ID No lo he puesto todavía Ah Pues no está en la pantalla A ver Yo se lo digo Yo se lo digo Apenas yo acabo de entrar Yo se lo digo Yo acabo de entrar Eh A ver El ID El ID Es K De Kilo S S De Iborita R Y Pues la contrasenina 1787 Vale Es K S S Ok K S Doble S Ah Doble S R Q Si Doble S Ok S S R Q Ah Pero ya está llena Pero está bien Ya por lo menos la tengo No digito esto Suelo tan triste No Ya está llena Ya hablo Dale Fue bien decepcionante Eso fue tan triste Eso suena como tan triste Así como chaval Es como el meme de este Miren como el meme de este Esto es que dice Ah Si ya se duñó Yo no sabía que se iba a llenar tan rápido empezando Bueno el que si va a unirse ya que ya es un espacio libre Si es que no te lo gana No estamos de maquísimo No estamos de maquísimo Contra clave Yochi ¿Recuerdas este? ¿Qué? ¿Cómo que no lo gustó? Este Recuérdate El super aim Yochi tiene un super aim Ay yochi Ok Disculpen El ID es 5KTJ No hombre 5KTJ 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 A veces hay que tener cuidado con el deletreo muchacho Eso de 5KTJ se escuchó bien jaro Hombre Hombre Me voy a buscar para poner aquí texto Sí ya Hombre que sí Hombre que sí Hombre que sí ¿Dónde está? Me tengo que salir ¿verdad? Sí Ya 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 Si ganaste todo Tienes que salir Te lo dije a Giovanni Bacchia Dame 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 5KTJ 6KTJ Yo me voy a buscar otras a la práctica Yo no sé Yo cuando él lo dice Yo lo que escuché fue un ya Galade pero no te va Galade sabes que si te vas a la otra arena o una ciudad Vas a recibir puntos Ya Ya De verdad Prefiero 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 que seguir Tú Allá Así que ¿Qué se se sufre? Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Tienes que decir Entra Para ver si sale Dale Dale Salven ¿O tienes miedo? No hombre No hombre Estoy poniendo Estoy poniendo El banner El Estoy poniendo De los De las arenas Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Nunca Tienes miedo Tienes mocking Tienes miedo y no se ve nada pero un poquito 5k en el j6 5k y esas letras rojas ay dios blanquito entonces chico ahí está el banjo incazul pero vamos a ver que va a estar pasando en este momento yo lo único que le digo a Omi no se confíe que tiene que estar bien pendiente porque Sol venga a una persona que yo jugué con Sol fue con este individuo que se llama Sol venga a una persona que le gusta, le gusta a Sol yo tu tengo mucho cuidado con lo que tu vas a hacer señoras y señores, se nota que hoy es viernes porque ya estoy el 22 primer fight si, estoy en el dao paso de taro digo pero y por que jugaste aquella partida de LOMOBIN no, ahora cambiaste no, la que ya estoy un poquito no se porque yo escucho esta canción de Final Fantasy y oigo para hacer el juego yo escucho esto y lo que hace es que me motiva mas todavía yo escucho esto y lo que hace es que me motiva mas todavía si, ven y quien te pregunto acho así parentas arrrrrrat dale acá gana a LOMO y el próximo soy yo alguien tiene un background de un gato, ese gato se escucha bien triste jajajaja jajajaja se puede hacer 잠ire ese gato, ese gato tiene hambre yo, yo lo escucho saco ese gato está así desde que huida sacó a Sengun de la arena ahorita ese gato tiene hambre Sengun dale de comer lo que pasa es que eso es un gato perro Sengun proviene de otra dimensión y él no tiene gato ni perro, él tiene gato perro tú vas a casa de Sengun y te ve un perro que te hace rrrrr y después sale una versión de Sengun más pequeña que la peta a todos y después sale otra en la versión ah pero tú sabías que Sengun tiene un animal exótico en la casa Sengun tiene un animal exótico, él tiene allí a Pedro Pedro es el animal de él Pedro el mapache se llama Pedro el mapache Pedro, 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 ay me caj de un Pertosa porquería canción Yo hice un short con esa canción yo hice un short con esa canción loco y cogí un montón de views y el título es por culpa de Sengun literal es verdad y me tagueé y yo como que yo tagueo por culpa de Sengun Porque me puso a belero ¿Tú te imaginas que el título? ¿Esa canción tenía que haber salido para cuando Pedro el Escamoso era una novela reciente? Nooo Se acabó Se acabó Uno trata de jugar sudado pero uno no puede Estas manias Se quedo pegado ¡Viva! 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 ¿Quién va del domingo? ¿Quién va del domingo para el evento de Solven? ¡Nadie va! ¡Todo el mundo va a llamar! ¡Todo el mundo va a llamar! Diciendo eso, corigo, este domingo ya llegó el día, queda menos de dos días Para lo que es el evento más grande para nosotros en este año 2024 Estamos hablando en T-Mobile Vamos a encender el distrito T-Mobile con un mega torneo Ahí en Toro Verde Urban Park Donde vamos a tener en torno de Smash División regular, Smash División de niños, Mortal Kombat vamos a tener T-Men, vamos a tener T-Men, vamos a tener Street Fighter, vamos a tener hasta Pokémon BDC en las regulaciones y pero vamos a encender eso allí vamos a pasar lo espectacular y desde ahora digo gracias a todos ustedes sabemos que todo explotar ya tenemos 100 jugadores registrado en este torneo y así que la gente no lo dejen perder bien temprano bien temprano es importante lleguen temprano las puertas van a abrir y verá va a haber un toro mecánico y sol ven yo que se iba a montar en el ahora no hay no hay toro mecánico pero si les puedo decir tienen para que puedas hacer rock climbing si quieres hacer el world climbing tienes para tirarte de dos de dosis la indiferente por todo el distrito de móvil por la parte arriba también tiene las maquinitas de juego que todos los que participen en el torneo van a recibir una tarjeta de 10 dólares para que jueguen en las maquinitas la verdadera pregunta su orden hay casitas inflables yo tengo tan mala suerte que me montó el sistema y es y pierdo un stock tranquilo pero yo me diré el decirlo y si sol ven se tira conmigo yo creo que voy a tener que pagar todos los daños de o pasan dos cosas o van a decir mira al fin los lechones vuelan el apocalipsis está pasando porque los cerditos están volando me acabo me acabo de visualizarme yo como un angry bear me cayó falta el gordito de la bomba me tiene escondido a dos veces no diría que está muy bueno escucha con atención en punto y vamos a abrir a las 12 se logró para abrir a las 11 las puertas soya desde las 10 vamos a estar haciendo check-in en la entrada en adición de eso vamos a tener una gran variedad de vender salió hasta el game con sus mercancías va a estar de fans tan con la máquina de cartas va a estar tight and games también hay medio va a estar el crono rimane va a estar llegar plus y basta el cultivo un link y también va a ver por allí también los de violins o son pere además de los vendors también va a haber sorteo van a ver vista durante todo el evento un día para pasarla y brutal que entre todo va a haber un montón de creadores de contenidos y medidos o vamos a pasar la brutal y vaya para llevar el triple chisme dijeron sí yo creo que esto es agitó y en vez de darle de valor el gato para mí lo que hace es gemir ya ya que ya que aquí han pasado par de cositas, déjame poner aquí un recordatorio de lo que se estuvo anunciando esta tarde ya sé que hubo gente que me escribieron cuando vieron el story que están medio perdidos que por qué mencioné el nombre de alguien el corillo, no peleen, no peleen no peleen ya es muy tarde después de esta pelea lo pongo tiene el happy finger y tiene que estar dejando un día ese botón no, 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 no el control no es el gato de Sengum mira, mira miau, miau miau, miau, que la flecha yo coño, empezó el gato otra vez es que ese gato no para eso es hembra es hembra, Sengum mira, dice tengo al profe diciendo acabo de entrar y escucho esto ahora soy yo el que necesito respuestas acabo de entrar y escucha esto espera, profe esto es lo que tenemos que decir miau si estuviera en esto wow busquen el AI de traductor para que por lo menos el hombre pueda ver los captions el gato con bota está contando un cuento déjalo tranquilo chicasito no es que me estáis entreteniendo aquí con bota una más solven y te tiramos por el island de toro el domingo no 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 solven en Sifline buenas noches ay querida y hermosa gente de SPF no solven lo tienen baneado del Sifline porque la gente se puede confundir y pensar que es un meteorito que va a caer la gente viene del segundo eclipse adiós pero no eran 70 años para el próximo si el Sifline es muy alto coge su propia gravedad y jala la luna con él pero ven acá tú no eres fácil tú no eres mi 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 pero tú no eres mi pareja en Smash ¿qué pasó? eso me pasa por dejarme dos semanas sin Smash y por ahí la otra en los comentarios que se cree que el miércoles yo no voy a ir para allá atriviérmela igual papi se obligó a llevar el gato desde un pavo obviamente la semana pasada no hubo nada porque es que tuve que hacer mis investigaciones había que ponerle el programa como yo voy a permitirle lo que pasó el viernes el evento para mí eso es imperdonable y yo no podía permitir que pasara hay que investigar y había que resolver tú sabes cuando cuando él dijo que se tiró al medio de que era el de esto yo lo entendí en el idioma nativo de él que sería ok mira antes de seguir ya que me votó de la pelea no pere en la próxima por favor vamos a poner aquí los que me estaban preguntando que me tienen en el whatsapp explotado que rayos que me perdí pues mira corío aquí le dejamos el mensajito que hicimos esta tarde por la página de facebook yo espero que sea el que estoy poniendo porque no estoy 100% seguro si es ese un saludo un saludo a toda la familia de EXP Gaming Solven por aquí aka uno de los de la legión de la muerte dando aquí un caretazo rapidito para decir que esta noche en SBF hay que aclarar unas cositas empezando con lo que pasó en este último evento You Got This In The Back en donde el famoso profe se revela es supuestamente el emperador de de Crimson Wolf de Crimson Dojo algo así yo necesito saber yo quiero necesito respuestas que eso de que tú fuiste el que originalmente trajiste ese dolor de cabeza para acá para SBF en la cual ha sido mi dolor de cabeza por más de dos años Jackie y cómo es posible que tú eres el que has manejado todo desde un principio yo necesito respuestas de eso esta noche además de eso Borillo tengo un mensajito para alguien la muerte está de camino y está empezando a ejecutar y yo y Luillo comenzamos nuestro ejecutamiento a partir de esta noche próxima víctima y es que está en la lista para reclamar es una persona que le gusta mucho Halo se vive Halo le encanta Sea of Tees usa un Beanie y dice mucho vamos para Halo CJ you're next podrás contra la legión de la muerte vamos a ver si es que me responde este mensaje pero CJ el reto está abierto tú contra mí en SBF Redemption pero tu respuesta papá es que el reto es que el reto es que es que ya ya quedó ya quedó ya quedó claro ya que quedó no peleen déjame cambiar de personaje ya que vi unas retras y las de nombres que me pusieron ahí ok ahora sí eso que vieron ahí eso que vieron ahí explicando más o menos lo que está pasando ya la próxima víctima de la lista de la muerte es CJ yo espero que CJ me responda y espero ver la respuesta de CJ si no yo me aparezco por allá por donde él vive y yo me encargo personalmente de llevarme la alma de él tengo tengo que pagar y hago lo que sea si no voy a ir para Mayagüel voy más está el emperador yo yo exijo que haiga una foto aquí mientras hablamos del emperador x él ha dado instrucciones claras de lo que yo debo de contestar a esas tres preguntas en la parte de una explicación I cuando todos puedes meter mano puedes meter mano haciendo tu primera pregunta la cual contestaré con la veracidad tú no puedes explicar esta imagen cuando la vea la explico perfecto esa imagen esa imagen es la figura magna de la casa crimson detrás del rey del oeste detrás del rey de la verdad detrás del lord está la figura del emperador segunda pregunta dime que esto es mentira esto no puede ser real usted me zafaron se me zafó un magabo bien duro el último episodio después de ver esto esto no es mentira es la real el profe hace ya más de dos años él fue el que se comunicó él fue el que creó él es la figura principal de la casa crimson él es el masterhand y ha estado orquestrando todo eso tercera pregunta que aparezca pero que no lo confirme como es posible dos años dos años completos como que su majestad su majestad el emperador x llega cuando quiera llega cuando quiera el deseo el deseo disculpen su majestad déjeme presentarlo y damas y caballeros con ustedes en el pie sientan el honor sientan el legado la altura con ustedes su majestad el emperador x su señoría su majestad buenas noches subjects como que el tucho el brillo es por ahí tienes una pregunta si alguien tú me puedes explicar qué rayos está hablando de este loco bueno no has visto no has visto los resultados simplemente era eso he estado durante estos dos años en las sombras y por lo visto ha funcionado dime ¿ha funcionado? si su majestad ha funcionado diablo su majestad y todo o sea que tú eres literalmente el culpable de que tengo que pasar estos dolores de cabeza por tanto tiempo majestad hay que trabajar en un meme entonces ¿por qué rayos? guay ¿por qué? bueno bueno en realidad es por poder simplemente poder poder control ah ¿qué rayos? buen provecho ese es el poder oíste ese es el poder es el es el poder para que pueda este perdona me desahó porque fui yo el no te despezo jajaja 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 ese es el noboito es el poderle salir ese ese es el noboito de verdad el que se tiró el jam merece ir a dormirse con el gato es el de cengun no no gracias ok 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 jajaja tú dices poder porque ¿qué poder tú tienes ahora mismo? no el poder de la casa crimson el de lambom dime dime tú cuántos campeonatos estamos por la casa crimson en este momento tarde pareja tarde de esto bueno no está el desvije exacto y que yo sepa perdita el desw y el desw femenino lo perdieron ya te queda el desvije pero como lo vas a tener ya crimson no logro ganar bueno ya yo le di un poquito de fuete a crimson este y su manifestación públicamente me lo merecía usted es justo en sus castigos si si pero pues este están los los rankings por ahí no sé como que yo había escuchado algo de los rankings de cómo están los rankings en este momento no en la lista sabemos que eres profe yo no sé ni qué decir yo estoy completamente desilusionado yo tengo aquí la peor racha en el día de este año completo tengo que sufrir y de todo simplemente por lo que hiciste bueno bueno pero esto también como la existo como la dejaste fácil entonces al lado oscuro y si usted hacerlo todo como te daba la gana uno si yo prefiero estar en el lado oscuro que estar en el lado del lobo con el que tú estás que conste quiero aclarar algo el lobo el señor su majestad el emperador x no estaba del lado del lobo el logro estaba del lado del emperador x corrigiendo y eso ya saben yo busqué entre las sombras a adquirir un son y llegamos a un acuerdo no sé yo ahora que él me dijo que conocía ser bien desde hace mucho tiempo y que tenía todavía unas cuentas que resolvió él y pues le dije voy para acá vamos a pasar un poquito de caos en ese día disfruta tu pelea por el campeonato que yo me encargo entonces de esto en final destination yo tengo muchas cosas que hacer ahora mismo pero esto no se va a acabar así estamos recortando almas como recortando almas como el peón de la muerte pero para que usted vea que caiga porque caía y dime porque cae ahí porque me puso la especulación la pelea estipulada de que si usaba gorda este del yo perdía en una velea que si yo perdía perdía mi mente pues eso te pasa por eso te pasa por declararte campeón después de haber ganado una pelea imaginaria así que dígale más ese fue un castigo que tú mismo no hay imaginario vacante es real incluso apareció en arena y todo todos sabemos que será fidel y se cambia el nombre pero no se cambia la foto pero su majestad su majestad emperador x que bueno que está el orchag aquí porque hay unas evidencias adicionales de que absorben le gusta señalar pero qué casualidad flor ya que está aquí y su majestad emperador es que la semana pasada no se pudo dar ese w o porque el orchag lo había lo envenenaron y mira qué casualidad que el viernes su majestad el emperador x era el que iba a estar a cargo de spf y tampoco pudo darse se obtuvimos te voy a hacer una pregunta chacatita te voy a hacer una pregunta chacatita mente hay un sobre sospechoso y si a mí también me llegó en cuanto yo abrí ese sobre como que me empecé a sentir mal y automáticamente yo yo fui perdiendo la voz poco a poco mano ese es el que vieron en el vídeo que si lo ven bien vayan a la página de xp gaming véanle los ojos como estaba llorando sufriendo pero vayan a ver ese vídeo y véanle los ojos de tito llorito llorando pidiendo cacao cuando en realidad él él atacó al orchag y atacó a su majestad el emperador x sin embargo y el caramba está hablando y los atacaste y de eso jack tiene la evidencia ya tienes el sobre verdad la tengo tengo sobre su manera usted tiene sobre también verdad la semana que viene la semana que viene le pido a su majestad el emperador x y a los que me envíen esa foto para entregar el vídeo a los productores de este programa para que la gente vea quién tú eres charlatán yo pensé que todo el de cabeza contigo se acaba no pensé que iba a tener ese dolor de cabeza después de un año dos años contigo otra vez pero no te preocupes esto no se va a acabar aquí termino con mi última termino con mi último y está mi víctima para pagarle ya lo que le tengo que pagar a la muerte y después me voy a cargar de ustedes la casa de crimson va a caer ante mi mano lo sabe y una pregunta por qué tú atacaste al orchag tú tienes sospechas que el orchag tiene que ver algo con la movida de profe porque para eso estamos esta noche para dar claridad y el orchag vino a hablar la verdad es que yo no sé porque por eso tú lo atacaste ahora se hace el inocente así es fácil véanlo damas y caballeros véanlo el mismo que estaba llorando que yo no sé qué callo con los ojos y chao atacó al orchag y atacó a su a su majestad el emperador x y ahora dice yo no sé de qué están hablando y las evidencias están porque porque él piensa que el orchag movió su mano y habló con el profe para que resolviera un problema que de hecho el orchag no sabemos si existía para eso todavía esas son las teorías de solven el corrupto y se encargó de eliminar dos programas la misma semana qué coincidencia damas y caballeros que eso explica por qué se pasa diciéndome corrupto a mí todo el tiempo por lo que le hace a los podemos que no la porquería que hablar de ello hermano mío vaya a ser vaya a ser la ponía en otro lado hermano por favor ya salió esa rara no sé pues lo que te digo pues para que vean con usted no estoy aliado con ellos que simplemente da lástima la evidencia nuevamente la evidencia en el topado color chat te fuiste te suicidaste para que le dieran en la cara a los chat después de eso milagrosamente cogiste una riñita y no que simón y me que una riñita tres chavos y milagrosamente de momento el soldado más fiel de chac se debida como la tortilla que me comí esta mañana que se me quemó de un lado y tú vas a decir sí pero el punto es qué coincidencia que tú has estado tirándole toallas a los mori maker hace tiempo y de momento porque se vira y que es que qué cosa que nadie nadie de renombre tan grande de y expi se ha virado oye qué cosa los chats como siguen saliendo evidencia piste eso pero menos del corrupto mayor y también yo sufrí porque replay replay que supuestamente era de la casa crimson se vio como la tortilla que acabé de mencionar también con los mori maker y después pues traición a los mori me que yo no sé ni dónde está ese muchacho pero también se vio pero qué coincidencia que mira la casa es bien de este caballero no ha sufrido nada de eso chat tú me puedes explicar eso lo que yo no tiene una sola explicación que detrás que él se queja que el profe hizo lo que hizo porque ya estaba cansado del abuso de sorbes que es todo yo 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 y el progreso y todo yo pues yo te voy a coger y su majestad su majestad el emperador le hizo lo necesario lo necesario para que solven entendiera una cosa que el verdadero líder es bien es sólo una persona el emperador x pero ven acá porque porque no lo puede decir el emperador ya que tú estás hablando como si fuera su función yo no soy su gusto el emperador le equipe a dado esa potestad y él dice habla tú porque solven yo no quiero saber más de él ya que no sé yo cómo es porque yo no he hecho nada porque si ponemos a calcular más o menos en el tiempo que lleva desde que briego el lobo no exactamente no exactamente esa pelea esa pelea te la doy o sea tú la ganaste y que y ahí no viene ahí no viene el asunto y no viene el asunto este viene con todo lo de todo lo que vino después cuando pierde el campeonato o sea tú convertirte es todo esto en el camino de volver a ser el campeón por verse el que estaba con lo de hecho o sea que ya está en el campeonato de la cintura en todo momento o sea había que necesitar necesitamos como que un reality check y eso es todo lo que te trajo el lobo aquí presente y eso queramos por aquí para que está el envío y dice el supuesto emperador con guillen de que todavía es la hora de que no le ha ganado su foda en su foda tengo sentidos pendientes todavía y yo sé quién es pero que no lo voy a decir porque no le gané o en qué yo no se va a pelear con gente que está diciendo cosas el único que no se ha traicionado he sido yo por favor pero pero te digo esto es de ahora pero te digo esto ahora él te va a traicionar como nos ha traicionado todos no no el cuenta 100% porque los dos tenemos bueno tú eres el único inútil para ti para ti sabe que requiere que diga algo una caminar con jesús y lo traicionó llegué y ese milagro que no se escuchó la guía pero yo confío aquí hay muchas bocas muchas lenguas ya mucha gente habló papá no hayas bien por una semana papi esto aquí es un revolú no te vuelve tu cuenta conmigo si tú quieres campeonato en pareja vamos conmigo contigo que tenemos un vídeo tuje estrellando un control de más aquí tengo una pieza todavía aquí la tengo la guardé en la colección mía es el problema de personas como usted dice que era de las cosas del pasado el pasado porque solamente me dio una pena en el año 93 no crezca en el 90 por favor en el 93 ese dice que olvide el pasado y me retrayen del pasado es el que esta moliuta de consorven porque se han leído la vida en el 93 hablando del pasado para culminar esto para culminar esto was it worth it es bueno esta todo ahi claro esta manera ya esta muy tarde enfocate mira que bueno voy a hacer contigo enfocate en tu pela titular para redemption que para fennel destination la casa crimson se va a derrumbar yo personalmente me voy a encargar de eso apretamos seguro profe tranquilo la pregunta contra contra lobo en el 93 esa parte no aclararlo no fue en el 93 fue en el 90 literalmente tenemos tres años estábamos jugando literalmente tetris yo le gané en tetris molestia tres líneas lo triste es que él no se ve pero el loco él se ve como una novia tóxica a través de problemas guardados de los años 80 de papá que entregarse lo ahí está él está entregando de tus cosas tienen 90 tienen 90 tú y yo jugamos tetris hay un problema de time travel bien brutal bien duro lo sé oye te quiero decir algo mamá 3 uff que ha sido mi enemigo ya por mucho tiempo te voy a decir esto para lo único que puedes contar conmigo es para la destrucción de la casa crimson es lo único que voy a decir y en el background banjo no tranquilo wow está bien jorobado bueno yo no sé pero tú quién es ese que está diciendo esas cosas soy yo soy yo y qué pasó y espérate y entonces tú me estás diciendo a mí y tú tú eres el que va a defender la casa crimson no a mí no me interesa ese problema a usted no es contigo porque si fuera la casa de los chac menos mal exacto ya estuviese todo resuelto hace tiempo porque yo a diferencia de resolver yo no permiso que esto pase ubita ubita acaba de sacar el haikiu bueno que no permites que se pase y tu campeón tu ex campeón se fue con los money makers aaaah pero se ve la diferencia se ve la diferencia que la diferencia de resolver yo reservo el momento y eso se acaba ya rápido eso no a diferencia de eso yo si actúo y yo hago las cosas como te supan fíjate pero yo tengo que poner a Dave al día porque quizás él no escuchó las alegaciones aquí él dice que va a tumbar mi casa pero entonces va a apoyar a Sorben que literalmente le declaró guerra nuevamente a chac envenenándolo la semana pasada para lo único que Sorben para lo único que Sorben puede contar conmigo es para destrucción de la casa crimson está bien no me preocupa lo de nosotros 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 lo de Sorben y yo lo de nosotros lo de Sorben y yo lo resolvemos nosotros no escuchaste para nada lo que yo dije entonces pero no hay problema XD 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 sorben sorben envenenó a chac hizo un ataque a chac y al emperador x bueno él lo dice tan y tan seguro como si fuera tan convincente como que en cualquier momento me va a traicionar yo sí estoy cumpliendo los puntos de cumpliendo los puntos de seguro que tienes un gato que tienes un joe en tu casa tengo no está escondiendo un joe en su casa yo no sé por qué pero en mi mente la casa de ese no es como este parte temático en el lenguaje que el joe significa niños niños hay niños de en adopción nada yo soy un buen personaje fíjate bastante agresivo yo soy buenísimo tiene tiene un spike que pega duro eso traspasa la forma y te rompe el hecho tiene el árbol en el segundo brinco tiene uno de los mejores segundos brincos de todo el juego que si no es mejor de todo el mayor está estúpido el mayor es buenísimo también y yo no sé usarlo yo tengo una severidad de cómo usarlo porque obviamente quien juega smash desde 64 obviamente como que tiene un conocimiento de este extenso en todos los personajes pero tampoco es fácil de usar lo que pasa si tienen el riesgo de que si pierde el segundo brinco adiós piojo pero puedes hacer el obvi el segundo brinco y el obvi de nuevo y los dos van a tener a la misma altura si ponen mucho a un spike por ejemplo hubita te coge de lejito haciendo ese y y se murió y se marchó 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 él y regresó y se marchó Buenas Zengun Pero Zengun ya saco su monstruo a pasear Bueno voy a perderle Esa una montera Shack, en que sala estas? En ninguna Quieren que queden una arena yo, por si alguien quiere jugar Hay dos abiertas, pero yo creo que hay Las dos estan llenas Esperando a ser rápido Yo abro una Yo voy a abrir una Si quieren Bueno, se que voy a perder desde ahora ¿Qué hiciste solving ahí? No se usa Yoshi Dale, dale Yo solamente se que mi Yoshi mori Elite Gameplay Elite Yoshi Gameplay Deme un minutito Deme un minutito Antes de continuar Te tengo aquí un mensaje Para Mark No se donde esta Mark, pero como esta el Como esta el payaso mayor Como esta el payaso mayor Perdón 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 Pero quien tu eres Que eres un vendido Quien tu eres que eres un vendido Dejame ponerla ahí Un minutito ahí Dejame ponerla ahí Salven L, M, J, H, 4. 4. Y voy a anotar aquí los puntos en una hojita. Dale papi. Cuantas victorias son? Son 5 verdad? Hasta 5. Eso va a cambiar a partir de la próxima temporada. Lo vamos a ver con cambios. Vale, por favor. Algo un poquito más interactivo. Vamos a poner algo un poquito interesante ahora. Lo que tienen que hacer desde hace tiempo. Lo que yo dije hace como dos años atrás. No, no dos años atrás. Como un año y medio atrás. Más o menos. Si hay que hacerlo ya. Más de dos años. Hace uno y medio y tres. Llevamos tres años ya con la misma estructura. Vamos a poder esto un poquito más interesante. Aprovechar este final de temporada. Tú estás gozando porque tienes una oportunidad por el título. No te preocupes. Llegué. Miran. Este soy Ben. Llegué. Soy Ben. Llegué. Llegué. Me tiraron el wonder wind de fuego. Ahí está, las arenas están en la pantalla. Por si acaso vamos a tratar de jotar. Por si acaso. Para que todo el mundo va a jugar en el stream también. Tengo unas imágenes que me enviaron aquí, uno de la legión de Crimson ahí con Frieza, pero tengo uno que me envió, su majestad X, vete pa'l cara. Bueno, yo estoy esperando todavía que se ría como Frieza. Faltar que digas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene que haber un... Tiene que haber un voice morpher de Crimson por ahí. Esto es Simium. Shaq, ya, cámate. Ahí es. Es ella, he escuchado a alguien en el fondo diciendo... Estoy llegando aquí a una cosita, me está llegando a una cosita bien chévere. Que abracío. Escuchas a alguien quejándose pues. No, yo lo que he escuchado es a alguien viendo un tutorial o un video de yo no sé quién es Macro. Yo pensé que era alguien que anuncie. Esto está interesante. Eso, eso, eso... Me acaba de llegar una información, quiero corroborar primero que esto es cierto. Antes que nada, antes de que finalice el programa vamos a tener respuesta y si es cierto lo voy a subir. Mientras tanto, tenemos aquí Fear contra el jefe tribal, Smoke. Ya. El jefe tribal. Yo soy, yo soy, yo soy el rey del tribal. Yo soy, yo soy, yo soy un simple mortal. Nooo... Vaido Bey, este bule, tú vas con el título para allá para... para Toro Verde. Sí. Yo creo que todos los campeones van a estar allí también porque creo que... el lobo va a llevar también el de pareja. Ah. Ah, me voy. No, tío. Así que van a ver nada. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. Bueno, allí todo el mundo va a saber quién es el rey ranger. Yo creo que... Yo también voy, creo. Así seguro. Allí todo el mundo va a saber quién es el rey ranger. No voy, también no voy. No puedo. Se va a pegar un tío a... a... a Wolf, loco. Ok, no pelen, no pelen, no pelen, no pelen, no pelen, no pelen. Un minutito. Tengo que hacer dos cositas. Uno. Déjame cambiar de personaje, déjame cambiar de personaje. Que tengo que... Aunque caiga otra vez en la cola, pero ni modo. Déjame coger el personaje. No, porque fía el supuestamente spana y te va a dar el spa. Es el que no te traiciona. El otro personaje es el que le gustaras a Kirby. Antes de que tú... A él es el que lo traicionan. Segundo. Aquí tenemos... Aquí tenemos unas palabras... Aquí tenemos una... La respuesta. O sea, iba a poner lo deluido, pero primero voy a poner la respuesta. Hacia los bonimakers. ¡Ea! Una respuesta para los bonimakers. De que yo haga... tu nombre radical. Y tú vivas... por miedo. Voy a ejecutar order 66. Jalos 70, para 1. ARA! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 diciéndole ahí en la cara de sendo mira papi mi sol es mejor que el tuyo no se quedó hasta callao hijo no pues que pregunto vamos a ver después de esta pelea si yo quiero que pase para la secundaria y que Umi pase para la secundaria que lleva un ratito a Kirna primero pues pasa Umi y que pase alguien más que lleva aquí desde que me pasó Umi yo me pasé ya yo me cambié para otra sala también ok pues pásame alguien de otra sala para acá para que vean gente diferente venga a jugar a Kirna Trim y como iría el dito de Chivero y Laika Uy nadie te manda de verdad nadie te manda de verdad eso no da para que así porque si chico dios mío y ahí tenemos a Shaq literalmente ahí a Shaq ahí abusando con lo suyo abusando con los mismos de él aquí saben quién es Chris bueno bueno no estaré aquí Chris guayteao guayteao ah Shaq Shaq abusando de los tuyos papi es más rápido que él este Umi en vez de estar haciendo eso podría haberle hecho un grab Shaq, 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 Shaq está ahí si estoy ahí pero está jugando ahorita contra Fear está hecho Fear para irte a Shaq por favor hazle hijo, hazle un hijo, hazlo triza eh eh ahí estoy ya no ya no estoy ya no estoy con razón está tan callado Shaq tanto odio con razón está tan callado Shaq yo tengo una reacción a eso es que en los torneos de acá no me pongo eso espera yo tengo una reacción a eso a que duro papi eso no es lo que estás haciendo pero con Cyberplay probando la PC dime los Cyberplay a vos no estás corriendo Cyber que tanto tiempo ya no chileros eh se equivoqué buena ok no peleen no peleen no peleen vamos hombre quesito a lo mejor me ven el sábado digo el domingo el domingo ah vas para el torneito a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor no estoy seguro y es que puedo ah che que si te das la vuelta papi va a estar durísimo te digo o sea tenemos siete torneos diferentes corriendo ese día más juegos para todo el mundo bueno yo no he escuchado a nadie que me diga que no hay yo a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo casi todo el mundo me ha dicho que sí pero yo no te he preguntado tengo pensado ahhh le le apretaron toma como que hacía falta después de tanto tiempo por nuestro país si es este domingo en toro verde que tenemos el evento mira v2 tenemos un brequecito da un brequecito esto es importantísimo chivero que te mueves de arena dice si que voy ya chivero demostrando aquí diciendo yo soy mejor que el mismo segundo es verdad pues su 만 saludo a todos y doble menú de pollo no puedo ir para este doble loco pues me encanta el nombre menú de pollo del mi compañero solven dijo muchas ya varias cositas de la hora se llama menú de pollo pero que estén bien 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 red y porque venimos a llevarnos unos cuantos en volanta yo espero que esa persona que tengo en mente que esté bien ready porque se pasa roncando mucho y diciendo muchas loqueras y yo creo que va a terminar diciendo en vez de te odio bayoneta va a decir te odio ruido otra vez so ay pero que estés bien ready mi brother porque tú eres el próximo de mis víctimas so tengo respuesta ok y yo hago no esa wasis y y la tierra era martín fuertes de talción la pregunta es claro tú sabes que no nunca le hizo el 80% ese es feo el de doctor mario pues si mira sefiroto 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 pero puedo morir en paz sefiroto no llegué es como un personaje es como un personaje ah no dame otra ronda entonces el power smash de payda sin cargar el de doctor mario era muy interesante yo creo que le dices con algo antes porque un fair no puede quitar 25 ni el backer de gamble oigan saben que sería un buen match chris contra christo christo gana christo gana aguitao aguitao contra christo esta buena esa pelea espérate rai hay que darle una pelea en 3 plus 2 que me mata en el caso el counter si si tu vas a quedar en la en la explosión dale counter que me diga siiii siiii porque no lo veo que lo estas haciendo por eso te lo digo ah si verdad se me olvido ay pues que es virrido no 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 tranquilo me quedo humilde tranquilo solamente doy consejo que no lo quiero hacer el gato contesto el gato contesto el gato contesto por el loco, se escucho bien claro pero fue la madre de los aullazos para ese gato la noche de hoy ese fue un maullazo de verdad ese gato es el PP de esta lucha ese gato es el PP de esta lucha se debe decir mucho porque maullazo cuando tu estas peleando es casualidad ese es el atleto ¿las derrotas cuentan? si, si para mi es que el gato y el gato se acabo GG el gato y el seco cambian poderes o algo porque siempre que pelea este Sengu el gato sale era Sengu yo espero que esta muteo no se si lo sabe es que yo no queria jugar ahí tampoco te lo dije te lo dije al fin menú de pollo al fin al fin menú de pollo pues alguien que se llama asi menú de pollo mira este tengo espacio en la principal mandame alguien para aca la verdad que Dave copio hermano oye que el chico el chico solo quiero decir esto perdóneme desde ahora antes lo que sea juega al fin mira mira ah bien mi gente pero eres tú una cosa Una cosa es que se les hace a alguien sin darse cuenta, pero una cosa es hacerle intención al papi. ¿Sabes cuánto? No, eso es para la emoción. Yo estaba esperando, perdóname, ¿tú sabes cuánto yo estaba esperando? Porque yo voy con esta persona, y esta persona me tuchea. Esta persona dice que cuando quiere jugar Smash, le digo para jugar y ya no quiere. Y ahora es peor porque se cracho y tengo que... Yo sé que yo a Carlito le debo... A Carlito le debo un match online. GG. GG. GG de verdad. Contestando la pregunta de Guaidiao, cinco puntos del máximo que se acumulan en un día. Y si ganan dos, ¿no? No, va a decir ganando por Dragon Ray, pero son cinco por día, cinco cada viernes. Pero si ganas dos va para atrás. Exacto, si ganas dos de corrida, en este caso cambia de arena, porque hay tres arenas abiertas. Recuerda que aunque recibas las cinco victorias, si pierdes, las derrotas se las van a contra. Cállese, corrupto. Un partido. Sí. Sí, sí. Si, sí. Jajaja. Que es tu profe de que Berchtu Fine. Que es Berchtu Fine. Berchtu Fine. Berchtu Fine. ¿Por qué no estabas tú contra él ya que estabas hablando tanto? Claro, la internet... Bueno, contra el traidor de esa pues no. No, yo no tengo nada que ver con eso. Se intentaron salvarle, pita. Ok. Agüitao debe de llegar a tu conexión a internet, bro. El lagueo es fuerte con alguien, de verdad que... En este caso, Chibero Pro y el que está lagueando aquí, deben decirse entre ellos que el lagueo te acompaña. Me di lagueo. Eso es nuestro poder, nuestro... Cuando estamos perdiendo. Lagueo. Tu lado de la fuerza es el lagueo. O sea, no son ni Darkseid ni Jedi. Es el lagueo. Yus, lagueo. Los Jedi, versión de la Matrix. Eso fue. Ay mierda, pensaba que iba a ser eso. Que te vaya bien. La huevo. Gores... Ah, mira, huevo. Llevan dos. Llevan dos. Gores cuando... En la primera también la lista. De las propias aquí. Quedado y botado y van... Gores no es el que lleva las dos. A la tercera le caemos a tu clase y te hacemos unas duplex. Una fue Carlita y la otra fue Hawley. Este... El tercero se lleva los duplex. Cuando puedas, este... Gores cuando puedas... Gores cuando puedas... O si quieres también puedes cambiar de arena. Gores cuando puedas envíame un reset de la lista, por favor. Yo tengo un punto, por lo menos. Oh, espérate, no te preocupes. Yo te busco la listita de esas. Esa está aquí. En los comments, a ver. La lista de... Ay, de pobre escabandre. Y sobra, y sobra. ¿Dónde está ahí? Sobra, y sobra. Es que está muy atrás. Parece que no me da para llegar para allá atrás. Ya, los tres son. Ahí viene. El tres son unos mirawo. Si tú... Si tú la pones más así, ya. No digas... No, sí, sí. Ya puedo morir en paz. Oye, Solven, yo no sabía que tú conocías a Don Francisco. Ok, necesito concepto de eso, por favor. ¿Concepto? Lo que pasa es que, pues, tú y Don Francisco fueron los únicos dos que estuvieron para los tiempos los dinosaurios. Sí, sí, estaban jugando Tetris. Estaban jugando Tetris. Estaban jugando Tetris, ya. Oye, Phil, pero venga, ¿tú eres mi pana o qué? Sí. Sí. Ya, concierto es que tú fuiste la razón de la extinción de ellos. No. Exacto. El único... solven se tiró en el zipline cuando estaba los dinosaurios, entonces Chuck Norris le cortó el cable y pues don Francisco sobrevivió. Si Solven se cayó, se cayó de una silla, fue la razón por la cual se tiró a los dinosaurios. Un eclipse en la galaxia 6 y por eso pasó. El caso fue confirmado que Solven iba cantando la música de Toy Story cuando iba cayendo. Yo no estoy apuntando, no te creas, lo podemos hacer el canónico el domingo, yo estamos ahí todos sientes mi voz, lo sabes. Se va a hacer el canónico, vamos a estar todo el mundo allí. No todo el mundo. Eso ya sabemos, predicción de los Simpsons. Loco. Mera Solven, mutea Fio ya, mutealo. Ya pasa todo eso, borracho. Ese man ya está borracho. No me tomo las pastillas todavía, mi gente. Tú comiste a verte, tú. Ese pacman está bueno. Pero Fear, las pastillas de la ansiedad o las pastillas de pensar cuerdamente. No te tomaste. El franco te... Se lo choqueó con Mountain Dew. Sin tiña. Eee, yo no, yo tengo que tomar el... Para que es la realidad. Ay, qué rico el Baja Blasma, que suena. Tengo que esperar a Estados Unidos a poder tomarlo otra vez. ¿Por qué hace el Taco Bell? ¿El Taco Bell? ¿El Taco Bell? ¿El Taco Bell no? Ay, loco. Comisiones barcas. ¿El Taco Bell? Una marca o un restaurante. ¿Dónde no hay Taco Bell? ¿Restaurante, sí? ¿Restaurante se puede mencionar? No, nada. Solamente el Taco Bell. No se lo hayan invocado. Madre mía, madre mía. Yo con Comi hablando de Comi. En la campana. Ahí para hablar. Uy. ¿Qué es la campana? Aquí en Arecibo no. Ni en Baja Blasma. En Barcelona. Ah, pero aquí en Arecibo. En Arecibo. En la campana. En Arecibo. En la campana. En Arecibo tú bajas la campana y te atiende una vaca. Ve que es tu abuelo. Ya, bro. 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 Bueno, se queda con los... Atiende la vaca y entonces... El cocinero es el Gapasengun. Dime. Pues esa vaca la eliminaron. Diablo. Diablo, que rápido se acabó el chiste. Bien duro, ¿verdad? No, sacaron. Diablo, sacaron. Diablo, sacaron uvita. Ah, no. ¿A quién botaron? ¿A quién botaron? Yo creo que... ¿Aquí? Yo no sé, pero esto aquí se... Esto aquí se laggeó, pero bien a lo loco, oíste. No, todo el mundo se quedó callado eso. Dijeron Baja y pasó eso. Guau. Guau. Ay, mi madre. Salió el perro, pero guau. Y aquí en ESP Gaming hay historia con las vacas. La vaca. La vaca. Claro. Desde Call of Duty... Yo no lo tengo. ...hasta que si en Eagle. Ah, la vaca mata a Solve una vez. Yo me acuerdo de si en Eagle. Y oye. Jajajaja. Jajaja. No me acuerdo. Tengo una vaca lechea. Tienes una vaca cualquiera. Tienes una vaca cualquiera. Tienes una vaca cualquiera. Ay, bien. Qué bonita es la memoria del ser humano, ¿verdad? Como recuerda cosas así interesantes. Nacho, ¿verdad que sí? ¿Te recuerdas que es del cometa? El cometa... ¿El cometa Harley? Soy una cometa y mira como... El cometa Harry. Harley, Harley. Oh, Harry. Harry, el que va dentro de los verdes. Ah, Harry. Cristian, tú dures como una hora, tú duras dos días. ¿Quién es menú de pollo? Eso mismo llevamos... Menú de pollo, ese es el mejor nombre que yo he visto hasta ahora. Ay. Caliza pero muere de allá. Ese pobre gato ya está, ya está con amor y sueño y cansado de la vida. Ese gato... Ese gato... Ese gato... Eso es todo el día. Chibero. Ajá, exacto. En los streams de Shaq, aquí y en los... Literal. Ese es todo el día, toda la noche. El gato simple está. El gato simple está. El gato simple está. En falta de la familia. ¿Cuántos gatos que viene este, Zengun? ¿Cuántos? 25. ¿Cinco? No está tan... No lejos, chicos. ¿Cuántos tienes? Es que me está coleccionando desde que don Francisco nació. Pues si soy Ben era el que me está coleccionando desde que don Francisco nació. No, pues te estoy preguntando para tener una idea porque... ¿Cuántos gatos tú tienes? ¿Qué? Este... 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 ¿En serio hablando, claro? ¿Por qué tú no supiste que cuando hicieron Animal Crossing se inspiraron en él? Ya, te dije. Como... Trece... ¿Tú tienes trece gatos? Por ahí, eh. Entre más me la... Más me crecen. Ej, ej, ej. Ej, ej. Sí, la pregunta. Jablo. La tercera, eh. ¡Vachoo! ¡No lo dije, no lo dije! ¡No lo dije, no lo dije! ¡Mira! ¡Para el pan, para 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 el pan. ¡Para las dos! A la madre, para las Curis. Para las maneras. ¿Quién llegó? Mira quién llegó, el copio número uno de Curis. ¿Qué pasa? Pues está... Todavía no está cayendo. Todavía no está cayendo. Todavía no está cayendo. Bueno. Ya mismo, ya mismo, cuando empieza a perder el compañero, pues entonces él cambia para Emitra. Dame un minutito. Dame un minutito. Dame un minutito. Tengo aquí a Curis y a Smoke. Tengo los dos, les pregunto, les pregunto. La propuesta que les envíe. ¿Lo aceptan? Claro que sí. Ese ya está hablado entre yo y Smoke. Para el título. Yes, sir. El número uno contendor para los SPF Double Champions. Van a estar con atrás. 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 Va a estar con aquí. Y va a estar con Rangel Y Roll to Fear. Esa rangel se queda con el título, ok. No, creo. Ay. Jajaja. ay calito quédate en la foto papi todo puede pasar un poquito por ahí guayteado este Curi que esperate que ha guayteado él mismo se mucho no he escuchado ese nombre huelga ay 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 se lo comió hocus pocus eh eh eso acaba de el slow motion menú de pollo se acaba de ir de la pantalla porque le salió mal la jugada con pocos pocos oye yo escucho como un tiburoncito bien alzado yo no sé yo escucho un tiburoncito que le dieron una clase de pela en el propio evento de él que da esta pena yo no sé si yo hiciera un evento a mi me daría bastante tristeza a mi me daría bastante tristeza que me partan en mi propio evento bastante tenebroso yo era bastante tenebroso mira vete a buscar el cubo y que te faltan wow que triste brother yo me quito de lo de streaming brother tú sabes que hacer un evento que te faltan bien para tíos y después tu yo te vas a estar diciendo todos los días oye mano este los money makers estos nuevos ahora a ti lo señores lo que dieron fue salsa y también porque entonces tú eres que esta ayudando cuando Leon plays te partió la cara no te sorprenda no te sorprendas siempre pedirle todas sus pedazos un bacalao una victoria cuando no tenía banjo porque desde que tengo banjo no ha podido ganar sólo hable qué tal si hacemos esto tú y yo vamos a ver esto de las buenas no 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 soy el rey de los tiburoncitos soy jefe tribal con más respeto por favor es verdad nadie está hablando contigo por favor si usted aceptan la pelea yo se las doy pero sabes que como como yo sé que ya que le gusta ser medio corruptín con un color ponimiento para ustedes ustedes quieren tener una jaula entre medio por favor por favor para que no se me escape para que te pregunto te pregunto y hace el cubo de todas las lágrimas que tuviste el día del mismo ya ya te existe mejor solven habla porque te está interrumpiendo y parece que no se va a hablar para hacerlo lo más vamos ya que como yo sé que le gusta hacer un poquito injusto en las peleas contra los moni me y que yo puedo ponerlo de ustedes dentro de una jaula con bancada para ustedes para que sepa lo que es corrupto de verdad por favor una jaula oye un día que hay un evento así en vivo pongan dos círculos en el medio ponen a los dos contrincantes de salas y por favor que cuadrar un face of entre esta gente va a hacer un cartel y ha hecho el posicionamiento con esos dos días hay bien escucha bien feo hoy me baja del doble pero yo te digo algo te digo algo para empezar a aplastar a los money maker esto a los monopolis money maker esto yo quiero a smooke de agua a partir de la cara pregunta para que aprenda a respetar a los velados que de la salen jugar no está porquería llorón por favor qué buen post line esta pregunta pregunta quién no te quiero llorando cuando te gane hoy no te quiero llorando eso te quiero llorando ya está ya está advertido bueno está bien qué qué cuál es el puente que no te oigo qué el buso de la boca toda la Lupe y el que ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, gracias. Sí. ¡Ay, Dios mío! El Solver está mudeado. No, yo estoy hablando. El Solver está centrándose para perder con estilo con Fox. Literalmente porque es tal cosa que no lo sé usar. Y ya perdí. Como no tengo mucho respeto a Curie, lo voy a poner el nombre de Curie, pero con Y. Ahora tengo que coger Pikachu. ¿Qué es eso? Tengo espacio en la arena principal, por si acaso. ¿Tú viste, Lorchak? ¿Viste cómo Solver cogió contra la situación y rápido los metió entre una caja de una jaulita? Así que tienes que bregar tú también, hermano, ¿no? ¿No viste? Bueno, ya yo lo hice. Yo cogí todas las temas Sofía, te puse contra gente, te partieron y te fuiste. Ya, ya yo lo hice. Yo sé que estás hablando tú. Yo sé que estás hablando tú. Y tú diciendo que vas a llegar el miércoles. ¿Para qué vas a llegar el miércoles? ¿Para qué vas a llegar el miércoles? Para que coja el cartizano. Ay, chico, por favor. Váyase, vaya a ser otro control. Váyase, voy a buscar un ratito allá el miércoles. Y como yo te acabo de partir en la arena jaul. Ay, por favor, chico. Lo que tienes que hacer es ponerte tú mismo en el medio para que tú veas. Ay, ya lo hice y te partí. O cogí tan alzheimer. ¿Cuándo te pusiste tú en la línea? Fuimos en la arena jaul. Y lo tuyo también. Ay, por favor, chico. No le ganaste a mi gente. No me ganaste a mí. Sigues hablando. Ay, por favor. No me ganaste a mí. O no me ganaste a mí. O no le ganaste a mí. Tú te ganaste a mí. Tú me ganaste a mí. Perviste Perviste pérdete. Pérate. Vérate, pérate. Que tú perdiste. Que tú perdiste este fiel contra elugo. No perdiste. Y yo nunca perdí. Es jabú. Que él no peteó en la arena, el arana se condaria. Jabú, que no peteó en la arena secundaria. No peteó hoy, claro. Ah, bueno, se acabó ya. hasta que yo no vea que fiel le gana a mi gente yo no voy a no te gusta si a ti no te gusta no voy a hacer hoy yo voy a pelear en pareja él dijo que mi gente de su blog era una porquería él cogió tres cantazos en la cara y pues se fue llorando que tú quieres que te diga esto es aburrido este sigue con la gente bro del este este de la escuela la sian bully la diferencia tuya que está solo yo sí estoy baqueado mala tuya que está solo papi yo estoy solo yo no necesito baqueo papi yo no soy por eso es que coge las pelas que coge y si te partió imagínate smoke smoke dos contra uno tú lo acabas de decir tranquilito papi no sé porque no está solo porque hay que demostrar al tiburón este que hay que respetar yo sabía calentar mira 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 con su divieta si ocurre y no está metiendo a ver esto está metiendo ocurre ahí que tú es que tu painel de que tú hablas tú que no vas a ir por el título bueno me lo robaron el propio me lo robó pero yo lo tuve y qué pasó pero tú no tienes que te va que te lo robaron de la nada de viernes a viernes de la nada mejor mira tú pelas por el título este viernes también bueno porque cuando ya llegan el título lo defendí cuando te hacen lo mismo a como aprieta no puedes pero sabe que yo lo gané y esto esto son dos dos porqueritas apretado pro también yo le entiendo yo sé yo sé yo sé yo sé que también claro si me tiran a si me tiran a uno para que me de a mi mamá pues claro por favor ay por favor se mordió el chamaquito te meten en la cara y ahora estás así por favor chile que podas hacer por favor no puedo hacer nada cuando te dijo que le escribiste llorando y pues él me escribe llorando y no dice nada pero es que él lo sabe él tiene un cubo al lado de él yo le dije papi yo le dije papi yo no vuelvo a pelear en un triforway porque vienen la gente está coja y se muerden empiezan a hacerle focus a uno tuviste tuviste es que así este es el hermano papi man o man o punto lo primero que va a hacer recibir es el y tierra anda yo voy a empezar a ir para todos los miembros los miércoles cuando se acaba el cual lo que está pasando cuál es cuál es yo sé que yo sé que hay odio pero una cosa odio una cosa es corrupción y lo que hace ya que es corrupción habla de la voz de la experiencia y lo dice y lo a mí y lo habla de la persona con la cabeza de mí y lo admite exacto por lo menos el hombre es la cara tú siempre estás escondiéndote con las máscaras los demás la tangana tú quítico y llévate esa está bien fiel tú te sientes bien yo creo que la patrilla y y y y y y y y y se lea un librito y te quedes tranquilito y trate de dormir bien porque yo sé que las acusaciones... Ahora dilo sin él la boca, papi. Ahora dilo sin él la boca. Te tienen trastornaditos y se te nota. Estás ahí a punto de llorar, hermano. Cuidado. ¿Te sientes bien, papi? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás ok? Si acaso para el próximo mes que yo te jete, necesitas un pamper, me avisa, te lo compro. Yo no sé de lo que vienen con mi gente, es simple y sencillo. Ahora que dijiste eso y no compra el pamper. ¿Qué te irás a hacer con los pamper? Dártelos a ti, después de que el pizza te va a atterricionar. ¿De quién, hermano? Yo estoy loco que tú dejes del fronteer tanto y me digas, ¿sabes qué? Te voy a dar el personal. Y yo estoy loco porque tú, o sea, hay una relevancia aquí, hermano. Chico, hermano, lo que tienes que hacer es tardos. Dámelo una vez, una vez, ya, una vez. Eh, a diablo, ¿sí tú estás tan desesperado? ¡Tú estás tan desesperado! ¡Tú estás tan desesperado! ¡Pero invitarme a comer primero! ¡Hazlo! ¡Deneoroso, papá! Sí, Nacho, ahora sí que menos quiero pelear con él. ¿Ves tú, fai? Nacho, pidiéndolo así. ¡Ay, cuñalco! ¡Ay, cuñalco! ¡Ay, cuñalco! ¡Ay, cuñalco! Es que yo no peleo con porquería. Ya yo le gané a él. Yo no peleo con él. Yo no peleo con él. Acabo de ganar a los mismos, chicos. ¡Ay, Dios mío! ¿Después de las 800 piñas que yo te he dado, mano? ¡Ay, mijo! ¡Felicidades! ¿Qué tú quieres? Espera, para que yo me quede igual. ¡Mala tuya! 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 ¡Ya te acabo de ver la cara! ¿Qué más tú quieres? ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Enfócate! ¡Enfócate! ¡Encuente la espalda de Solven! ¡Enfócate! ¡Encuente la espalda de Solven! ¡Encuente la espalda de Solven! ¡En otras cosas más interesantes! Porque tú... Te estoy dando tiempo para que te sientas relevante. Yo sinceramente tú no es nadie. ¡Casi! ¡Casi! Pero deja de hacer lo que haga en este momento. Yo resolveré el problema como siempre de esto. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Por mi propio ámbito y mi propio camino. Ajá. Pero no voy a dejarme llevar por ahí. Que está hablando de traición. Cuando tú traicionas para un mismo tuyo. ¡No, tranquilo! Sí, sí, sí. Y Solven está traicionado a ti. Te va a traicionar. ¡Oh, oh, oh, oh! Se haya algo. Se haya algo. Se haya algo. Se haya algo que yo nunca he hecho. Cuando yo he traicionado a... A Fir. ¿Cuándo? Un poco me traicionas ahí diciéndome lobo, pero pues. A ver. Yo tengo entendido. Si hemos tenido ritmo. Pero nunca hemos tenido... Nunca hemos tenido... Algo de traición. Todavía. Vela lo para Redemption. Vela lo para Redemption. Vela lo para Redemption. Vela lo para Redemption. Es más, sabes que sabes que sabes que sabes que... Solven, si tú me permites, yo lo digo entonces. Si tú me has venido. Que me acabas de escribir. Todavía. Ok. Pero sabes, tranquilo papi. Que sabes que yo... Cuando a mí me dé la gana, yo te voy a dar la atención que tanto tú suplicas de mi parte. Yo te voy a dar la atención que tanto tú suplicas de mi parte. Y cuando te... Y cuando te... Te de la cara. Te de la cara. No te quiero llorando como Smoke va a llorar hoy. Más nadie. Este tipo sigue mencionando al triple shift. Mary, ¿por qué no hacemos algo? Ya que Curry no está metido aquí. Yo te acompaño. Y el león es de los secuaces de Lord Sharp. ¿Por qué no hacemos un dos contra dos? Yo con Fear. Porque tenemos un mismo enemigo. Y que el tiburoncito te busque al león Blase. Ahí cuadramos tú. Más puntos. Ahí cuadramos tú. No, no. Pero ve acá tú. No se puede porque el león dónde está. Jabu se ofreció. Jabu ya está aquí. Curry está ahí. O sea, tú no. Tú sigue vuelvo. Tú sigues sin confiar en Curry. Tú sigues sin confiar en Curry. Porque Curry está ahí. Él ha estado practicando. Después de toda esta porquería que hemos hablado. Él se supone que esté practicando. Si no lo ha hecho es porque tú no confías en él y no confías en ustedes mismos. Y así tú quieres ir por el título. Ay, mi hermano. Qué triste tú vas a estar, chico. Vas a seguir llorando. La manipulación te queda en la madre. Es que se ve. Uf. Nadie sabe. Nadie sabe. A diferencia tuya y de Curry. Si yo le digo, Jabu, vamos a darle. Jabu, ¿qué es lo primero que haces? Vamos a darle. Punto. Y se acabó. Tú estás buscando que Curry no pelee. Porque estás asustado. Yo no estoy buscando que Curry no pelea. Yo estoy buscando aquí que las cosas se pongan como son. Si Fear tiene un problema ahora contigo. Y yo estoy contigo porque tú estás bien alzado, papi. Pues vamos a resolverlo como es. Yo te voy a dar la atención primero a ti. Mira, para que te sientas bien. Voy a darte la atención a ti primero. Y luego entonces voy a hablar con Fear. Así que tú tranquilo que tú vas contra mí. Eso va. No te preocupes. Yo te voy a dar la cara. Personalmente te voy a dar la cara. Exacto. No quiero que me llores. Nuevamente te lo digo. Ya. Ya, que brota. Porque, mada mía, él se saquea Sol Ben. No sabe que iba a cambiar. No. Pero, mientras tanto, se dijo Curry y Smoke, los próximos que van por el título, contra Jabu y este servidor. Se supone que tú estés cómodo. No sé cuál es tu miedo. Usted está buscando otro partner. Yo no estoy buscando otro partner, papi. Yo no estoy buscando otro partner, papi. Aquí lo que pasa es que tú no tienes partner. Time of Fear. Es que está ahí con Jabu. De que tú estás hablando, chico. Aprende a hablar. Aprende a hablar con sentido. Aprende a hablar. El que gaguea aquí. ¿Qué? ¿Qué importa? El burro hablando de oreja. ¿Cómo tú sabes lo que estás diciendo? Si ahí tú escuchas a Jabu, que está aquí ready. Tú estás esperando todavía, buscando a Fear. Ya. Es que yo no dije. Yo no dije. Especial esta pelea. Yo dije, pues, una próxima pelea. ¿Por qué no hacemos yo y Fear? Porque Leon no está aquí. Eso no se iba a ponerlo hoy. Esa te la voy a decir. Pero porque Curry no se puede dar hoy. ¡Leon! ¡Leon no está aquí! La que yo mencioné, no se puede dar hoy. No, Leon no está aquí. Vamos a pelear con Curry. Pero la que yo estoy mencionando, no se puede dar hoy. Vamos a dejarlo para después. Mira, mira que es soliendo. Quiere llorar hoy. ¿Qué le pasa a este? Si vamos a pelear. Yo espero. Ah, papi. Este está medio poquito. Yo creo que esta no se ha bebido la partida de la presión. No, pero la tuya, búsquete unas Panadol y unas Telenoy por las calpizas que te voy a dar. Solamente te lo digo hasta ahora. ¿Qué vas a dar tú? Si el que vaya saca el Stockout, tú no vas a hacer nada. ¿Qué haces tú con el Bouser ese? Papi, lo van a calciar. Ahí y para abajo. Eso es lo que sabes hacer tú con el Bouser ese. Ese Bouser lo que vas a hacer es coger bola. ¡Ey, quieto! ¡Mira vos, mira vos! ¡Mira vos, quieto! ¡Es la verdad, papi! Lo que vas a hacer es coger bola de la falta mirada. ¡Quieto, pero quieto, quieto! Mira vos, quieto. ¡Quieto, quieto! ¡Pero si son bolas! ¿Eh o no, eh? ¿Bolas de la falta miradaña? ¡Chico, tienes que pacificar! Yo no sé cuál es el miedo. ¿Se le fue la Bouser? ¡No! Chicos, Juan. En inglés como Bouser, Spike Bouser. En español, bola. Ok, ok, papi. ¿Tú sabes más qué es eso? ¿Dónde naciste ayer? ¡Chic! 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 Los picos de la falta miradaña. Los picos, los picos, los picos. Tengo aquí un comentario. Tengo aquí un comentario. Tengo aquí un comentario donde hice... ¡Eh! ¡Hombre, quesito! Lo vi por ahí de profe. Una vez si no se me perdió porque hasta hace rato que lo puso. Eh... Es bien se volvió a todos con trashack de golpe. Y yo pensaba que todos con trashack eran los sábados. Esto está mejor que la casa de los famosos. ¡Qué nervios! No nhi? O sea, ¿tú me quieres decir que, maripilli es, eh... Y, Been, Chucky. ese es tu partner yo vivo por acá yo no veo ese show yo sé sobre el show pero yo sé sobre maripilli yo te voy a decir algo mucha gente que está sacando contenido con eso pero anyway mi gente volvamos a smash gracias muchas gracias el rescate el rescate el rescate traigo ustedes por fin lo único que te digo es que te van a sonar hoy te van a sonar mañana te van a sonar esto es todo no por favor estoy esperando que aquí llegue la gente para poder pelear bueno la sala estoy aquí donde son acaban de ser mil mil puntos contra la hoja de ufi mira qué rápido esa hoja va a aparecer me lo voy a quitar fuax ya apareció smoke insta la tecnología la nueva esos efectos especiales están en la madre lo que pasa es que estoy viendo en el stream porque a mí no me está saliendo yo quiero saber cuál es la meta de de ah ya ya lo voy a hacer de gore ponerme usar de estos personajes Si es verdad, hacerme sufrir O sea, o vi cerca de... Ya Pero cerca ¡Olego! ¡Ay, mierda! Buena Ay, creo que ya la pisa Shack está ahí Shack se está ahí tripeando esta pelea Definitivamente Todo va a mentir que así Otra victoria que va a tener, gracias Sí ¿Qué fue eso? Es un sweet spot Sí Se necesita un espacio para smoke En la arena principal Yo me salgo, yo me salgo A Luis, te puede matar bien temprano Si tú le haces unos pis cerca de ti Te mata temprano ¿Sabes lo que tú podrías hacer? Solven Podrías poner al caballero que estaba Estaba roncando ahí con North Shack Los dos, ¿verdad? Y a mí de árbitro especial Y ya, y se acaba la bubería Que fácil, ¿eh? Solito no puede jamás en la vida, ¿eh? Si tuviéramos en W Para mí esto sería un palo ¿Qué, qué? Tienes que grabo y edito lo que leo El vacío, loco Un árbitro especial Que si veo a Shack saliéndose de línea Tú sabes, lo pongo para adentro rápido Tengo la jaula Smog, nos vamos como siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que yo sería el árbitro del Real Madrid, tú sabes Diablo, bien corrupto Así de corrupto Diablo Pero bueno, voy a dejar que estos dos jueguen este Y voy a cerrar la arena Después de Solven te envío las puntuaciones Dale, Robin Dale Dale, Shack Termina a mí la miseria, por favor, ya Muchos tienen a este personaje Y también para mí Déjame ya Déjame ya Mátame feliz Para también dejarme y los puntos de estos ¿Quién es el próximo que me toca? Hay mil ahora me a ver ¡Ay Dios mío! Toda me falta 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 Pensar con Jigglypuff Daisy Vamos a la iscrime El chix El doctor Mario Pichu Parco Lucina Le pusieron a hacer un Iron Man Prácticamente Le hicieron el rotero entero La falta Mario Yo no sé quién Quién es más Quién es más traidor Si los que jugamos O los que escriben comentarios Porque te tienen al palo, Babi Te hacen pelear pelea importante Con muñecos diferentes No, no, Solven no te puedes dejar Después de esta pelea Tengo un video Un video más para anunciar Y después vamos para lo que es La pelea entre Shack Y... ¿Quién más era? ¿Quién es? ¿Quién es? Y Habu Y Habu contra... Kikuri Kikuri Como que el lag se... Eh... Se manifestó Se contagió De Bison Divino Jajaja Jajaja Bueno chicos, voy a cerrar arena Gano este Chris yo no sé ya no ya cinco victorias también y otro personaje más esa lista de una verdad no hay competencia de sus cinco competencia con victoria ya ya tiene dos yo tengo cuatro tiene no sé si gano una quimio arena creo que no hoy he estado probando muñecos no he podido ganar ninguna delta gano dos o mi perdió dos perdió una chipero ganó dos y rin ganó dos me falta una tú que estás alto en los puntos no te decidiste hoy venir a jugar chill si estaba probando unas cositas era pero unos ceros nuevos con el miguel también pero tú sabes que cuando me pongo a ser yo saco al doom y todo se acaba se acaba de perder si miren a mí y conmigo si agarra unos 40 de parte de shock que es un rey bueno bueno después de alguien pierda puedo entrar a la principal pues claro puedo entrar a la principal vamos a una pelea ahora y después creo que puedo dejar la arena a la principal por 15 minutos 20 minutos más y después vamos hay una palabra lo del domingo habrá a las 10 el domingo a las 11 las puertas están a 20 y a las 10 vamos a estar haciendo un check-in en la entrada en la entrada se va a estar empezando a hacer la fila vamos a tener a dos personas al frente con mesa para ir haciendo el check-in dándole las banditas a cada uno obviamente lo que bien importante de todos los que jueguen en el torneo todos los que vayan a participar aprovechen guarden bien la bandita que se les va a dar porque eso es para el descuento del parking el parking normalmente vale 15 pesos todo el día les va a salir en 5 pesitos todo el día eso va a estar bueno cogen el descuento del parking cogen el descuento del parking más cogen los 10 pesitos que se les va a dar para jugar voten por Solven como presidente voten a Solven como próximo organizador de eventos en Puerto Rico そこ yo estoy jugando chill yo estoy con el ejército puesto estoy chill menos mal que nos meto cuándo me falta que llegue abre ok ¿chivero? megahikari y bullebongui vayan para otra arena ya de quién va a ser la tía que entre entre personas para cumplir un texto de puntos más nada me traer otro personaje más para seguir sufriendo allí para que siga diciendo que me gana cuando se viva en punto porque cuando se espera con un baño no me gana mucha basura estoy escuchando me escuché vacas ahí para que se está grabando una grabadora y se pone play después para escucharse qué fue después de esta pelea web voy a poner un videíto Scooby dooby doy where are you mira alguien va a creer una sala ay espérate ¿tú te imaginas eso en español? echa fuego echa fuego echa fuego echa fuego echa fuego es lo que le gusta que dice la noche así me pasa por las mañanas a mí ee? 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 Lo impapé En este silencio tan profundo que ahorita vemos Este silencio tan abrumador que nos está perturbando los oídos Este silencio tan incómodo que hace las personas más propensas Están destinadas a hablar para que se rompe el silencio Como por ejemplo tú y yo A ti no te quiero, váyase la mano Ah Au, la pelada es entre Chack A esa A esa Que te aleja de mi Yache Se murió El rayito hasta desapareció El rayito dijo No papitón, olvídate 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 viejo, yo no entro No, yo no Ni lo voy a intentar, adiós Esto está Esto está brutal hermano, de verdad que Esto cada vez lo que da es tristeza Pues ya, esta es la tercera aquí verdad No hombre que Me dio Este es el último para ti Pero Hice espacio en mi agenda L'Oies LoChac, gracias por sacar un poquito de tu tiempo Pero yo no entiendo cuál es la sal, cuál es la situación Porque estamos chilling y estamos ready para pelear con quien sea de los tres Yo personalmente estoy emocionado porque gané una oportunidad Para ir por el título de SWO en el Rumble que se hizo Y sinceramente no escogí a SVF ¡Para ver! Un bluscreen Lo gele, lo gele, lo gele ¿Verdiste? No hombre, yo creo que el video... Sí, el video me olvidé Es que yo creo que no lo ves a alguien ¿Cómo lo has hecho para allá atrás? ¿Cómo pagó el ranger? En general el video que iba a salir, Cory Es otro Si me da un break Esto me acaba de llegar Estoy tratando de, como dices, son cosas que pasan al momento. Obviamente editar un stream al momento en vivo es un poquito más complicado. Pero ya lo tengo aquí. Su coda, te ha enviado el contrato. Ya que has cualificado para entrar en los Money Makers. Tu talento será de gran servicio hacia nosotros. Ahora, firma el contrato. No sé, podía aplaudir, pero ni siquiera me dan ganas. Creo que ya yo se quien es, esa mano es familiar. Esa mano es familiar, mira vete. Con una mano lo vas a identificar. Yo soy muy observador, creo que ya se quien es. Le conoce las huellas dactilares papá, para que tu veas. No, que asco, que asco, yo no quiero puntas montes. Su coda se ha acabado bien, su coda se ha acabado bien. A los money makers. ¿Algo tienes que decir de eso, bro? Su coda, me decepcionaste. Más nada voy a decir. Voy a enfocarme aquí a derrotarte estos dos, para después llegar a ti. La gente se está dando cuenta que es un corrupto contra los money makers y se están montando poco a poco por eso. Más nada. Más nada. Más nada. Mira como se vea. Mira, mira, lo vino con Banjo, Curie. Claro, pero si va a perder más rápido. Con el Little Mac, confiamos. Tiene que venir con el 1-2 combo de Little Mac de Curie ahí en la cara del caosel. Muy buena jugada. Estamos viendo aquí ahora mismo el primer main event de la noche. Tenemos aquí. Y mira que estuvieron hablando salvo, wey. La bolita de finita acaba de pegarle a Chuck ahí para atraparlo al suficiente por ciento. Vamos a poner esto un poco más interesante. Vamos a sacar todas las arenas del medio. Vamos a ver esto de las auspiciadoras aquí arriba. Vamos a ver esta pelea ahora. Como manda. Le ponen la cámara mía un poquito más chiquitita. Y ahí podemos ver ahí toda la acción. Hasta ahora todo el mundo tiene 3 stocks. Se acaba de ir el primer stock a favor de Snow. Pero Curie se lo acaba de balanzar quitando el stock a Chuck. Dejándote ya un 5 para 5. 100% de Curie. 100% de Curie. Acaba de perder su primer stock todavía. Así que Habu con 3 stocks. Tenemos a todo el mundo literalmente haciendo Refresh. Habu es el que estaba en la verdad de MVP ahora mismo. Tratando de que tienen que tratar de quitarle ese stock. Si no le quitan ese stock van a tener que tener a Chuck. Tratando de agarrar, pero no logra agarrar. 3 veces queda fallado el agarre. Conecta Down Team con Side Smash. De parte de... Down Team con Side B. De parte de Curie. Buen combo. Curie se logra recuperar el 64%. Smoke. Chuck ya está en zona de peligro también. Curie está todavía fresquecito. Y Habu sigue ahí con 3 stocks. Todo el mundo no está haciendo caso. Que ese Mario está por ahí dando bandazos. Buena vez. O segunda vez que Curie le conecta con ese Down Team. Y le acaba de quitar el segundo stock a Chuck. Dejándolo con un stock nada más. Y él también lo duele a favor del equipo de Lord Shaq. Y es porque estamos viendo la adaptación Si se cambiaron de oponente Mario se ve bien en la cara de Curie Bowser agaja a Little Mag Little Mag se crea para 52% Little Mag en zona de peligro Tienen que tratar de jugar esta pelea Traen que sacar a Jabu No pueden dejar a Jabu huido Tienen que tratar de sacar a Jabu Ahí el peligro es Jabu Yo creo que es lo menos que me están escuchando Mira Jabu haciendo tibac en la cara de King Curie Y ahora está literalmente Smoke contra Shaq y Jabu Buena bolita de parte de Smoke para quitarle ese Stoke a Shaq Pero Shaq vino con la patada Quitando el Stoke a Jabu La patada en la cara a Smoke Dando la primera victoria al equipo de Shaq Este es un Best of Five, verdad? Un Best of... ¿Ustedes quieren un Best of Five? Si Pues vamos, un Best of Five Está bien, está bien Vamos a aprender todo esto entonces Hay saladera Si esto es lo que va a ver hoy Vamos para el M&B Eh, mena Mena, mena Son bolas Buenas caerse de... GG A lo último le cogí como que el piso al personaje Y empecé a hacer unas combitas que me gustaron Bueno, no se va a hacer unas combitas que me gustaron M&B Dioses Unos 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 Voy a ganar un poco de hielo, ¿eh? ¡Ay, bien! ahora lo tengo bien chulip y así y así acá pone el team moneymaker y así y una mma para replay ahí estamos dime lo que está leía como esta buena noche en confianza después de esta pelea pueden entrar en confianza en la arena estamos aquí viendo y es lindo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿dónde pusiste los nombres? que se ve bien eso puso algo para el Fizzle of the Fury con los pisadores en el medio a ver si lo trabajo después que termine el sprint de esos 7 a 1 ¡tapalo! yo creo que me gustó el TAPALOIA aquí estamos viendo el mismo paro nada más estamos viendo aquí 3 STOCKS o sea 2 STOCKS y es porque estamos viendo ya literalmente Habu se está enfatizando en Little Mag mientras tanto Shack se está enfatizando de la planta ¡Uy! me tiene vacío ¡ay, ay, por poquito! tengo que mejorar ese ese personal buena de parte de buena, buena, buena de parte de Kuris quería otra contigo pero no empieces todavía ¡ay, Dios! Kuris está solito en esta pelea ahora mismo y le leyeron ese counter este está en la sala que estoy aquí ¿cuentan los puntos? todas las salas cuentan puntos ok da un brieguecito no pelen, no pelen, no pelen, no pelen Kuris mira tu WhatsApp voy vea, mano negra ¿cuándo no? ¡ah, pero yo soy el corrupto! ¿cuándo no? ¿cuándo no? pero yo soy el corrupto es cierto, me olvidó pues claro que tú eres el corrupto sí, con esto que estás haciendo ahora ¡ay, se me cayó la arena! ¡ay, se te cayó la arena! qué casualidad qué casualidad del mundo tú eres un moneymaker, papi tranquilo tranquilo no soy ningún moneymaker eres un moneymaker seguro que sí no soy moneymaker, papi ahora mismo lo estás enseñando estás dando tus colores papi tranquilo voy a poner la jaula sí, 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 sí ¡ah! lo clipearon y todo muy bien, gracias porque sé que es Mystic ese doblebo gracias Mystic muy bien porque eso lo voy a usar yo déjame ver si sale la jaula porque no tienes que estar tú en la arena para que salga no, yo creo que una vez yo lo pude hacer sin eso lo que necesito es que ellos cojan random yo sé lo que voy a hacer ustedes van a coger random pero no pueden entrar más de cuatro personas a la arena tú vas a ver lo que voy a hacer déjame 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 el diablo de jaula te vas a dar cuenta cómo es la WWE y caralmente va a hacer esto justo este esto 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 me están faltando dos cositas que no los veo te veo chivero que te puedes matar yo creo que ya lo tengo todo ah, el Black Hole ¿dónde está el Black Hole? traerlo ahí abajo traerlo ahí abajo al lado del reloj del compás perdón se supone se supone se supone que salga la jaula al dejar todo apagado se supone que by default la jaula salga entren a la arena por favor 18 K Y J Y creo que lo hice en mal área Se supone que yo hubiera puesto Que no podían seleccionar el mapa Para que saliera solamente el que escogí Todo el mundo coge random Nadie coja nada Todo el mundo coge random Si no me sale el mapa Cierto y abro El que gane esta pelea Ganó todo hasta que lo sepa Ok, así que funciona Después de las dos Claro No, dale Dale money maker Money sorbent Te voy a decir ahora en adelante Dime Tranquilo, tranquilo Que yo te recibo los brazos abiertos Tranquilo Yo hablo con el profe para firmarte Porque con este corrupto no se puede No, 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 no No hay personaje No, no, no El personaje es el mapa El personaje no es stage Papi el stage Conste Solamente estoy demostrándote un poquito De lo que tú haces en tu programa De lo que yo hago 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 De lo que yo es justicia Estás dando a usted A que ahora que el mismo Su coda El mismo su coda Se acaba de De donde está hecho Yo no soy nada Yo soy completamente Legión de la muerte Fula hasta la última Claro, claro Salveme, por favor Salveme Yo te salvo No te preocupes Papi Yo te salvo No sé qué es Naoki No sé qué es Naoki Pero Naoki Necesito que te salga Un minutito Pues estamos en la mitad De la pelea Qué clase final Se acaba de tirar Se me van a apagar Los audifes Y yo tengo que cargarlo El Lipo State Más grande Que yo he tenido En mi vida Qué clase En gusto Lo que pasa Es que él lo puso Sin password Ah, ok Ahí está el problema Oh, sí Sí Ok, hombre Gracias por decírmelo Porque van a entrar Como locos Profe, después hablamos Para hacer un intercambio Para traer la aguita Para acá Yo te regalo Yo te regalo Ya que Solven Es Money Maker Pues te regalo A su partner A Bouncer O a RIDEL Ya, donde es sucio Es cierto Los dos por uno Ahí está Para hacerlo más lindo Para que tengas A todos tus partners Para que tengas A todo tu equipo A los que son de corazón Y ya veo que Money Fear También Por lo que voy a ver ahora No, no Te puedes quedar Con ellos En confianza No, es que tú Le estás dando la ayuda A ellos Por eso Bienvenido a los Money Makers Le estoy dando la ayuda Porque solamente Estoy dando un poquito De tu medicina Lo que tú le haces a ellos De mi medicina Yo siempre Esencialmente Le doy los matches Que ellos piden Ellos pidieron ese match De este miércoles pasado 8YGR8 No te rescatenme Soy una damisela Por favor ¿Cuál es el 8YGR8 Yo te rescato No te preocupes Mira No pusiste password Será Sorben 8Y No, no, no Olvídate Porque Sorben Si no olvidamos El password No entre Diablo No se espera Menos de Money Makers No se espera Verla Sinceramente Por favor Júbita Esto es Vamos a Vamos a hablar Vamos a hablar Aquí tú y yo Esto es ¿Qué te parece Un contratito Con la SW? Sí Ya vimos Ya vimos Ya vimos Ya vimos Ya vimos Acerca Lo que El draft Pero Créeme De verdad Créeme No soy Money Maker Eres Money Maker Por lo que está pasando Ahora mismo Todo el mundo Lo está diciendo Los comentarios Y aquí te deja Todo el mundo Diciendo lo mismo Eres Money Maker Así que tranquilo Papi Felicidades Entraste el grupo De los patatas No lo soy Si lo eres ¿Cómo estás Demostrando ahora Ahora mismo? Sálvame del olvido Yo tengo mucho Bueno pues Imagínate Cuando Leó tu Está Que te fuiste De los Money Maker No papi Yo estoy Con la Y con la León de la León de la León de la También Lo vas a Traicionar Ya Ya Chupiendo Mi Banjo Otra vez Por eso Digo No soy Money Maker Simplemente Estoy haciendo Un poquito De caos Por lo Que tú Haces Allá No te preocupes No te preocupes Profe Y después Quiero hablar Si usted Me permite Profe Después Quiero reunirme Contigo Mira Tengo por ahí En la arena Allá Jorge de gato 5 F 9 J Y tengo Por ahí Soben Tienes A Uyita Cantando RB Uyita 5 F 9 J Uyita No me hagas caso Al tiburón Este Uyita Yo he hecho algo Tú lo has visto Todo Que lo está haciendo Él ¿Cuál es el código? Uyita Lo hace mayor 787 El IDS G5 F9 J Piensa en esto La única persona Con que yo le estoy haciendo esto A Shaki Es porque Es Chuck A más nadie Voy a hacer Sobre todo Porque es Chuck Exacto Lo que estoy haciendo Es porque es Chuck Sobre todo No te preocupes Yo te preocupes Yo te voy a rescatar Papi tranquilo Te ganaba a mí Y te lo lleva Eh Ací está Tú me ganas a mí Y tú te llevas Agüita Lo que tú digas Lo que tú digas Monifier ¿Viste? Lo que tú digas Monifier Hacele un 2-0 Ante ellos Y tú Ay sabes que Voy a cambiar Las aulas Y el que gane Te gana todo Me llama la atención Que los líderes No están aquí A mí lo que me da risa Es como Shark dice Acabamos Cuando no ha hecho nada En estas dos peleas Perdón Que yo sepa Yo te explote a ti Y explote a A Curie En la última pelea Y además Vamos a decirte Mira con irrelevante Tu partner Mira con irrelevante Tu partner Que literalmente Le quite los tres Toca Él Y te quite un socrati A él Le quite tres esto Y a ti te quite de uno Que tú quieres Mira con irrelevante Tu equipo es Mira con porquería Tú eres que a él Le quite tres esto A ti uno Que más tú quieres A usted está cargando ¿Cuánto has ganado? 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 Entra la arena Yo No soy mexicano No eres mexicano Jaú Tú eres americano Tú no así estás ya Voy a empezarlo No, no, no Que no se caiga Espera que no se caiga Espera que no se caiga Espera que no se caiga Dios mío Ya sé Jaú 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 No sale por teléfono Que mira con porquería Ustedes son Que él puede hablar por teléfono Tranquilo Es lo que los parte No sale la jaula pa' Nunca lo dije No Están salvados La jaula desaprieta Porque yo no sé ni coger el objeto Y así te pongo a coger el bole y no sé ni coger el objeto Ey, quieto Oh, mira Oh, 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 oh Llega la arena para terminar la belea Dale, dale, para partirte Para que te vayas este Para que te vayas 0 y 3, dale Para que te vayas llorar Lo que ha provocado Solmen esta noche No papi, el Chac está alucinando definitivamente Está alucinando Ahora ve a todo el mundo con la marca de Moneymaker Es que tú estás haciéndolo tú ahora mismo Nada, nada, tranquilo Tranquilo, Money Sorben Tranquilo, papi Relax Suave Ya mismo veo a todo el mundo con las camisas de los Moneymaker Fula, Solven ya mismito Yo soy Legion de la Muerte, papi Yo estoy recopilando alma Yo necesito que CJ aparezca y me responda el mensaje que le envíe Él es el próximo Él y Mark son los próximos en la lista negra de la muerte ¿Sí, Diego? Eso es así Déjalo muerto De Mike, pues Pero sí, Jay Quiero ver Qué hay debajo de ese ojo de Goofy No me quiero imaginar que tengo dinero de Monopoly Ha hecho Mystic es la mejor Es la mejor Mystic es la mejor, de verdad Mira, güey Es un pollito ¿Qué es eso? Ok Es la circunstancia Me recomienda sacar a Mega Man Pero vamos a ver que Interesante ¿Vengan con Mario ahora? Estaba dudando Estaba dudando en sacar a Mega Man Pero vamos a darle con Mario Vamos a darle con Mario Vamos a ver cómo va esto Bousel y Mario Dos rivales uniéndose por un día Para ganar esta pelea Buena de parte de Goofy No logran todavía quitar el stock a Shaq Vamos a ver si va a ser un buen puño en la cara de Shaq Para quitar el primer stock Compitiendo este un 5 a 6 Porque no existe No me gusta Dr.Tro Y la orden Y la orden que pegar un Kazooie en la cara de Abu, esto se acaba de convertir, esto está a favor de Kingsmoke, agajan al Banjo, el Banjo no se va a aguantar, Kazooie nuevamente Golden Federal en la cara de Bowser, poniendo esto ya un poquito más desventaja para el equipo de King Kuris y Smoke, ya tanto tenemos ahí, ahí se acaba de ir el primer spot de Smoke, pero sigue esto parejo, este 4 a 3, Smoke ahí tratando de buscar cómo se puede esconder ahí para hacerle en Naka Naka, lo logra conectar y la logra conectar ese Golden Wind, va a usar en la esquina haciendo ese Down B para ver si puede tratar un poquito más de porcentaje, por poco se iba a causar, se acaba de salvar gracias al Banjo, ahí tenemos un colazo de parte de Kuris, no sé qué pasó ahí, yo creo que Kuris le quitó un stock a Abu, convirtiéndose a unos 4 a 2, a favor del equipo de Kingsmoke grave, bueno bueno, schiguero, para, para, ya tengo mi tipo, no, 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 buena buena buena, con tu equipo, su equipo, incluye demostrando de que con Banjo es otro jugador hermano, y están jugando muy bien en pareja los dos, 148, 150, 72, 92 son los porcentajes que la persona acaba de eliminar el último un stock más a Smoke Kuris todavía sigue en el juego si Kuris puede quitar por más un stock más de verdad ese porcentaje lo está ayudando mira como está el público diciendo let's go Banjo pero Kuris no le tiene miedo ay, ay, ay la bolita acaba de salvar hay que hacerse alista, acaba de salvar granada en la cara y tenemos ahí el equipo de Kissmode dominando esta pelea 3 a 1, Shaq con 200% yo no creo que esta pelea Shaq lo va a poder ganar y ahí veremos momento decisivo Shaq tratando de mantener ahí la presión pero estamos viendo que ambos hay picotazo en la cara de Shaq 205% los tons de parte de Kuris esto está bueno le empezaron los tons están ahí jugando juegos psicológicos contra Shaq pero yo no recomiendo hacer tons y más en estos momentos están cruceres de tu pelea estamos viendo que Kuris está en la esquina tranquilo dejando que Smoke haga el trabajo por Dale no, eso oye quiero dejar nada de Leo algo interrumpirlo de que no se lo mueve anda ma ¿sabes que es lo mejor de esta pelea? que trataron de alterarla no pudieron y le ganaron legal para que vean ¿qué pasó? pero como yo dije que el que ganaba esta ganaba toda la victoria se la llevó a ellos no, mío no yo está todo a uno papi yo está todo a uno yo dije que el que ganaba esta ganaba toda no no, mío no a ti que es mudo explotado sabes jeje lo sabes tú así son los monimakers está bien dale está bien coge la completa o sea es que coge la completa no te preocupes no te preocupes yo no me voy a cubrir y puedes volver a entrar en confianza sabes es por tripiar coge la completa está bien coge la completa no te preocupes no, no, no yo estoy haciendo justo ahora ahora yo no la quiero ahora yo lo cojo uno a uno y los parto yo sencillo llévame para el estudio y yo los parto por ti es que Bogita bienvenido ahorita lo caigas cállete tú a ti te vas a traicionar ya mismo cállete tú ahorita lo caigas yo no soy como yo no soy de nadie no soy ni de expo gaming yo ni sé de yo no voy a opinar ahora yo no opino 3, 2, 1 go debe ser lagueo oye que casualidad que casualidad mira para allá mira para allá como está con el nuevo moneymaker su cosa y después dice tú quieres saber algo yo me quedé callado todo este tiempo tú tirándome mierda pero tenía que dejar el punto claro porque es la verdad yo estaba calladito chilling y mira que acaba de pasar para el tío bueno gente hasta aquí pudieron ver como el tiburoncito habló y habló después quería cambiar las cosas cuando pierde no se lo esperaba ya saben el triple chief una vez más con la victoria y eso que Habu lo intentó lo intentó lo intentó pero pues esta vez lo que hizo Lordshot se puso nervioso le metió a Habu tratando de agarrar lo único que estaba haciendo agarrar y pues le salió mal lamentablemente eso buena noche a todo el mundo yo soy Smoke me fui así terminó ya no se siente bien es la silencia ahora si pero hay una pelea aquí lo cogí para jugar por fondo y por lo que estoy viendo entonces puso un poquito serio ahora que que esto ha provocado una guerra bien brutal yo no he hecho nada ha llevado un stream y se ha convertido de una guerra has hecho más que suficiente oye son que este que harán este daño el switch to en algún momento yo en lo personal yo escuché algo de que van a hacer unas mejoras y unas cositas que van a hacer pero no creo que llegue a la fecha que supuestamente están diciendo yo leí un par de cositas y hay un grupo que es el que yo me estoy a prellevar pero es para el año que viene la parte de hoy pero se supone que lo anuncien este año pues tenemos que esperar hasta noviembre si lo anuncian en noviembre y lo sacan en abril del año que viene es buena fecha estaría brutal si ellos tirarían ese ese anuncio pero para que ellos van a hacer ese anuncio para que la switch me pase por el lado playstation 2 que ya está pulsado serio y pues si nos sorprenden un poco si no puede ser que llegue rápido que están hablando que están hablando que están hablando volví del switch del switch que si se anunciara el switch 2 este año porque se todo apunta que ya las compañías están para cambiar para la próxima generación los que van porque por lo que veo sony no va pero bueno no pero nintendo ya va para 8 años ya si por eso nintendo ya le toca nintendo es que ya le toca nintendo le toca desde hace tiempo papi y no tan solo le toca porque nos toca por los años le toca ya porque hay devices que hacen lo mismo con un poquito más de potencia ¿me entiendes? todo ya nintendo tiene que empezar la puntada que tu consola por lo menos haga 120 frames y at least llegue a 1440 porque si no en el poder se va a ir yo tengo un mensaje para darle a smoke a ese tal rey al bachatero te vas a sufrir la ira de mi mario porque has dicho que mi mario es una basura así que yo te voy a hacer que esa basura te la tragues completa ¿me oyes? completa y esto es personal ya los dos son dos cáscaras tanto Curry como Smoke son dos cáscaras pero yo te lo voy a poner fácil ¿qué me voy a poner fácil? que te junta todo dime que otra vez en redemption en redemption por favor ahora ahora le voy a dar a Jago una pelea también contra King Cools ¿para qué quiere pelear con ese para que se lo coma de nuevo? pero ese va a ser dentro de la jaula y yo voy a pelear yo voy a tener para que esa pelea se pueda dar de nuevo de nuevo en la jaula como la parte como la otra vez como lo hice va a mirar ten cuidado es dos contra uno es dos contra uno porque son dos money makers contra ti ten cuidado con eso cualquier cosa yo no voy a intervenir para nada es que tengo que entrar obligado no te lo quieres ni tú mismo no te lo quieres ni tú mismo dale aceptan el reto esa es la pregunta yo contra un contra Curry Curry no he partido varias veces ya no sé cuántas veces le he partido la final de Azakuri mira así mismo como Smoke se fue llorando hoy así mismo va a terminar en Rhythm Shock yo estoy seguro que Curry va a ganar también hay carete y mira Jabu todo lo que te digo el esmo nivel muy buenas noches y recuerden que con EXP siempre subes de nivel por favor ya que has cualificado para entrar en los Money Makers tu talento será de gran servicio hacia nosotros ahora firma el contrato y no 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 eso que Me imagino que ya Has firmado el contrato Perfecto Espero mucho de ti Que la victoria de los Money Makers Es garantizada Y gente como los Chacca era